Hola, mi estudiante. Buenas tardes. Aquí está el profesor ELO en ELO Learning. Bueno, pues como ya se acerca la Navidad, el periodo navideño, voy a enseñaros a un personaje que vamos a montar aquí mismo y vosotros me tenéis que adivinar quién es ese personaje tan conocido. Aquí tengo yo a unos amiguitos navideños, una especie de collage que he creado con un snowman, el muñequito de nieve, santa, por ahí va la pista, santa, and an angel, un angelito, and a bow, an ornament, un típico ornamento navideño. Bueno, empezamos. Come on, let's go. Bueno, aquí tenemos the body. The body. Este es el cuerpo. El cuerpo ya nos dice mucho, ¿verdad? The body. This is a body. El cuerpecito de este personaje que vamos a montar entre todos. A body. Ajá. What's this? It's a head. It's a head. Es la cabeza. Pero, claro, esa cabeza no nos dice nada, ¿verdad? Esa cabeza, por ahora, no nos dice nada. Esa cabeza, por ahora, no nos dice nada. A body. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. One leg. One leg. One leg. And the black boot. A black boot. One leg. Una pierna. And a black boot. Una bota negra. Another leg. Another leg. And another black boot. Another arm. An arm. An arm. This is an arm. This is an arm. This is an arm. El bracito. An arm. With a purple glove. Con un guante morado. Pero, le falta todavía. Pero, le falta todavía. Another arm. Another arm is here. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo que no se nos mueva mucho. Nuestro personaje de hoy. Vamos a ponerlo bien centradito. Bueno. The bear. Las barbas. The heart. El gorrito. The arms. Los bracitos. With the gloves. With the gloves. With the gloves. Con los guantes. The body. And the legs. With the boots. Con las botas. Las piernas. Legs. And the boots. Las botitas. Bueno. Who is he? 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 Who Navidad? No. Is a Christmas song? ¿Es una canción navideña? No. Is... He is... Santa Claus. Father Christmas. Father Christmas. El padre de la Navidad. Santa Claus. Más conocido como Santa Claus. Muy bien. Espero que os haya gustado y que vosotros intentéis, pues, hacer uno similar. Lo podéis encontrar, pues, a lo mejor por internet, en páginas donde se pueden montar muñecos por piezas, o incluso podéis hacerlo vosotros mismos. Hacerlo vosotros mismos en un papel continuo grande y luego recortarlo y montarlo como si fuera a puzzle. Un puzzle navideño. Muy bien. Very good, my student. Very, very good. Bye, bye. See you soon. Good afternoon. Bien. Bardzo buenas noches. Lo, ¿no? Bien. Bien.